Cumplidos los 50, Marina ha conseguido la cátedra en Derecho Mercantil. Dice ser una representante no representativa del colectivo trans, porque ella tiene trabajo, familia y dos hijos. Salir a la calle era jugarte la vida. Es que cualquiera te podía dar cuatro tortas en una esquina. Y ahora hemos conquistado las alamedas, como digo yo. Hizo el cambio cuando ya trabajaba dando clases. Tuve que hacer la transición después de haber entrado a la universidad y después de haber estado viviendo como hombre. Y evidentemente eso supuso un impacto muy fuerte en mi entorno. Consagrada activista reclama una ley LGTBI en Castilla y León. Cuando tienes unos problemas de asistencia sanitaria, es que tu vida se condiciona mucho. Y luego en un momento en el que ha vuelto a aparecer este discurso reaccionario. Nuestra comunidad es una de las pocas que no tiene ley. Y eso genera obstáculos. Yo todavía sigo peleándome para que me cambien nombres, en contratos. Si mira al pasado, nos cuenta que borraría el tiempo que tardó en decidirse hacer el cambio. Y recuerda a todas las personas del colectivo que lucharon y que se quedaron en el camino. Yo pertenezco a una generación perdida. Pues por desgracia ha habido compañeras que han muerto por marginalidad. Porque la realidad se refleja en los datos. Ocho de cada diez mujeres trans están en paro. Y viven sometidas a una doble discriminación. El ser mujer y transexual.